¡Qué terrífica idea! ¡Adelante! Separa tus piernas hacia arriba y pon tu colita enrochiscada. Enfía tus resaltes y con tus ojos físicos hacia el frente, sueltas todo color. ¡Grito! ¡Qué haces personificando a un tíger! ¡Píger! ¡Kangu! ¡Pú! ¡Dígore! ¡Jun, ju! Solo queríamos ayudar a Tíger. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo entendí todo! ¡Esa fue una broma! Bueno... Es igual. Porque en alguna parte hay un árbol familiar Tíger donde vive mi infancia-tiva familia. Tengo una carta que me prueba y puedo encontrar. Así que HLJ hasta nunca jamás.